Música En el día de hoy vamos a realizar esta bonita puntada tejida a crochet. Es un punto en relieve o en 3D. Ahora les voy a mostrar un poco más a la cámara para que ustedes puedan ver la textura que tiene. Y también es reversible. En ambas caras se ve de la misma forma. Este punto está compuesto por abanicos o como lo llaman en otros lugares conchitas. Es un punto muy fácil de tejer, solo tenemos que repetir dos filas a lo largo de todo el tejido. Bueno, hablando un poquito más del punto, este punto es múltiplo de 6 más 1. Es decir, que si yo quiero hacer 5 motivos, 1, 2, 3, 4, 5 motivos, voy a multiplicarlo por 6. 5 por 6, 30 y a esa cantidad le agrego un punto más. Entonces serían 31. Bueno, ahora vamos a pasar a la ejecución del punto. Vamos a comenzar con la primera fila. Como dijimos, este punto es múltiplo de 6 más 1. Empezamos haciendo la fila 1. Para comenzar vamos a hacer una cadena extra, que nos va a servir para levantar la labor y vamos a tejer primero un punto bajo. Entonces, en la primera, en la segunda cadena tejemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer 7 varetas en un mismo lugar. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer las 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Ahora, acá les voy a mostrar algo. Generalmente cuando hacemos en una sola cadena tantas varetas, la cadena que sigue tiende a desaparecer. Por eso muchas veces me preguntan si me faltan puntos o no está bien la cantidad de cadenas. En este caso lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que acá, al hacerla tan grande, la otra desaparece como si no existiera y entonces no la contamos y no la tomamos en cuenta y contamos a partir de otra cadena y después al final van a ver que nos van a faltar cadenas. Entonces, yo voy a mirar bien, voy a ver que la cadena que sigue es esta, que casi se está desapareciendo. Si fuera una lana más finita, esta ya hubiera desaparecido totalmente. Pero por eso me animé a usar una lana más gruesa para que ustedes vean que aquí sigue todavía la cadena. Bueno, entonces vamos a contar una cadena, dos cadenas y en la tercera cadena voy a hacer un punto bajo. Hicimos con esto una secuencia. Vamos a volver a repetir. Voy a contar uno, dos y en la tercera cadena vamos a tejer siete varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete varetas. Ahora nuevamente voy a contar una cadena, dos cadenas y en la tercera cadena vamos a hacer un punto bajo. De esta forma hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Contamos uno, dos y en la y en la tercera cadena tejemos siete varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete varetas. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Vamos a contar uno, dos y en la tercera cadena vamos a tejer un punto bajo. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta llegar al final del tejido. Llegamos al final de la fila uno. Van a ver que el punto bajo de la última secuencia tiene que caer sobre la última cadena que teníamos. Ahora vamos a dar vuelta el tejido. Vamos a hacer la fila número dos. Vamos a comenzar haciendo dos cadenas para levantar la labor. Una y dos. Y vamos a tejer acá sobre el punto bajo cuatro varetas. Hacemos una, dos, tres y cuatro varetas. Ahora vamos a hacer un punto bajo que lo vamos a hacer sobre la vareta número cuatro. Contamos uno, dos, tres y en la vareta número cuatro que es la vareta del medio voy a tejer un punto bajo. De esta forma hicimos el comienzo de la fila y ahora vamos a tejer la secuencia. Vamos a tejer nuevamente siete varetas pero en este caso van a ver que lo voy a hacer sobre el punto bajo pero vamos a ver cuál es la diferencia para que nuestro tejido quede en relieve. En este caso generalmente si nosotros tejemos sobre el punto bajo lo que hacemos es introducir la aguja de esta forma ahí se vea la cámara y tejemos las siete varetas. Pero acá para que quede en relieve lo que vamos a hacer solamente es agarrar una sola hebra. Acá les voy a mostrar bien. Primero quiero que vean bien que tenemos dos hebras. Una de este lado y la otra de este lado. Para que quede en relieve lo que yo voy a hacer es agarrar una sola hebra, la que está para afuera es decir, la que no está para mi lado sino para el otro lado. Entonces, sobre esta hebra se tejen las siete varetas. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a tejer siete varetas. Como les dije, solamente tomamos una hebra y ahí tejemos las siete varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete varetas. Ahora voy a tejer un punto bajo que lo voy a hacer en la cuarta vareta. Contamos. Uno, dos, tres y en la cuarta vareta hacemos un punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia. Van a ver que este grupo de varetas van a empezar a tender a quedar para atrás por esto porque estamos tejiendo sobre una sola hebra. Bueno, vamos a volver a repetir. De nuevo les voy a mostrar dónde vamos a introducir la aguja. Acuérdense, así hacemos para hacer de forma normal y van a ver que siempre yo tengo dos hebritas. Una que sería mirando para mi lado que es esta y la otra mirando para el otro lado. La que yo voy a tomar es la que está mirando para este lado. Es decir, que en vez de tomar las dos hebras tomo solamente una que sería esta. Bueno, ahora vamos a tejer las siete varetas y acuérdense, solamente tomamos una hebra. Tomé una sola hebra y ahora tejemos siete varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 varetas. Ahora hacemos un punto bajo sobre la cuarta vareta. Contamos 1, 2, 3, y en la cuarta vareta tejemos un punto bajo. De esta forma hicimos otra secuencia. Vamos a volver a repetir. De nuevo les voy a volver a mostrar hasta que ustedes entiendan o se entienda bien si alguna todavía no lo entendió. Generalmente para tejer hacemos esto con la aguja, introducimos de esta forma. Y van a ver que siempre tenemos dos hebritas o dos pestañitas, como ustedes quieran llamarlo. Nosotros en este caso vamos a tejer, vamos a agarrar una sola. Esta de adelante no, sino la que está para afuera que sería esta. Ahí introducimos la aguja. Bueno, vamos a tejer entonces las siete varetas, como les dije, solamente tomamos una pestañita y tomamos la que está para afuera. Dejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 varetas. Ahora tejemos un punto bajo. Contamos, 1, 2, 3, y en la cuarta vareta tejemos un punto bajo. Hicimos otra secuencia. Y de esta forma vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia completa. Ahora, para terminar la fila vamos a hacer 4 varetas, que la vamos a tejer sobre el punto bajo de la fila anterior. Ahí introducimos la aguja, en este caso tomamos el punto bajo completo, es decir, sobre las dos hebras. Van a ver que tengo una y la otra hebra, es decir, tejemos de forma normal. Bueno, ahí vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3, y 4 varetas. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora, vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 3. Vamos a empezar haciendo una cadena y voy a tejer sobre la primera vareta de la fila anterior un punto bajo. Y ahora vamos a comenzar con la secuencia de la fila 3, que es la misma secuencia que hacíamos en la fila número 2. Vamos a tejer de la misma forma. Vamos a empezar entonces haciendo 7 varetas, como les dije, en vez de tomar las dos pestañas, tomamos solamente una pestaña, la que da para afuera. Empezamos. Entonces tejemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 varetas. Ahora tejemos un punto bajo en la cuarta vareta. Cuento. 1, 2, 3, y en la cuarta vareta tejemos un punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Vamos a tejer nuevamente 7 varetas. Y acuérdense que solamente tomamos una sola hebra, la hebra que está para afuera. Hacemos 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 varetas. Ahora tejemos un punto bajo. Vamos a contar. 1, 2, 3, y en la cuarta vareta hacemos el punto bajo. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Van a ver que la secuencia es la misma que tejimos en la fila 2. Y así también se va viendo el relieve del punto como va quedando. Van a ver que a medida que vayamos tejiendo más filas, se va a ir notando mejor. Bueno, voy a hacer una repetición de una secuencia más. Vamos a tejer nuevamente 7 varetas. Acuérdense que solamente tenemos que tomar la hebra que da para afuera. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 varetas. Ahora tejemos un punto bajo. Vamos a contar. 1, 2, 3, y en la cuarta vareta hacemos un punto bajo. De esta forma hicimos otra secuencia. Y así vamos a ir tejiendo. Aquí vamos a tejer, después vamos a tejer toda la secuencia. Y la última secuencia la vamos a tejer juntas para que ustedes vean cómo terminamos la fila. Estamos llegando al final de la fila 2. Ahora vamos a tejer la última secuencia. Acuérdense, vamos a tejer 7 varetas tomando una sola hebra del punto bajo. Entonces, tomamos una sola hebra y tejemos 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 varetas. Ahora vamos a hacer un punto bajo para terminar la fila. Y en esta vamos a tejer ese punto bajo también sobre la cuarta vareta. Vamos a contar. 1, 2, 3, y en la cuarta vareta, que sería la última vareta de la fila anterior, ahí vamos a tejer un punto bajo. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 3. Y a partir de aquí dejamos indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente. Van a ver que es un punto muy fácil de tejer. Bueno, ahora les voy a mostrar repetición de fila para que ustedes vean que solamente es repetir filas. Terminamos de hacer la 3, ahora tenemos que volver a repetir la fila número 2. Acuérdense cómo comenzaba la fila 2. Empezamos haciendo primero 2 cadenas. 1 y 2. Y ahora tejemos 4 varetas que se hacen sobre el punto bajo de la fila anterior, que es este. Entonces, ahí, en ese lugar, tejemos 4 varetas. 1, 2, 3, y 4 varetas. Van a ver que en este caso se teje sobre el punto bajo y se teje de forma normal. Bueno, ahora vamos a hacer un punto bajo. Voy a contar. 1, 2, 3, y en la cuarta vareta hacemos el punto bajo. Acuérdense que este es el comienzo de la fila. Ahora vamos a realizar la secuencia. Vamos a tejer nuevamente 7 varetas que se tejen sobre el punto bajo, pero como les dije, solamente tomamos una sola hebra. Entonces, empezamos. Tomamos una hebra y tejemos 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 5. Ahora, contamos 1, 2, 3, y en la cuarta vareta tejemos un punto bajo. Y de esta forma hicimos una secuencia. Bueno, ya les mostré cómo es la repetición de filas, así que este punto es muy fácil de tejer. Acuérdense, repetir filas 2 y 3 sucesivamente. Llegamos al final del tutorial. Espero que te haya gustado esta puntada. A mí me gustó un montón, así que decidí usarlo en un saquito que estoy planeando hacerlo todavía porque está en proyecto. Todavía no sé cómo lo voy a armar, pero ya tengo una idea. Cualquier cosa, si se hubo el video de ese saquito, lo van a ver siempre en mi canal que se llama Liliana Mirka. Bueno, si te gustó este tutorial, como siempre, dale una manito para arriba. También puedes comentar y compartir este tutorial y suscribirte al canal. Todas estas acciones ayudan a que este canal siga creciendo. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.